Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En la tarde del martes 21 de julio, las actividades correspondientes a las vacaciones de invierno se desarrollaron en Villa Vanelli. Con una gran concurrencia de niños, los estudiantes de Educación Física, Lautaro Moracci, Santiago Di Paolo y Franco Togni, realizaron con los presentes distintos juegos al aire libre. Posteriormente se proyectó la película Zambesia, lo cual finalizó con una merienda para todos los niños presentes. Sí, se hace prensa a través de la municipalidad y nosotros mismos hemos puesto carteles y la otra vez que hicimos un logro también invitamos a todos los padres que traigan a los chicos porque bueno, me parece una oportunidad más que buena como para que vengan y a nivel barrial se pueda dar cosas. Me parece muy bueno cuando descentralizan y vienen y hacen las cosas de los barrios. Por eso nosotros como Sociedad de Fomento tenemos que apoyar esta iniciativa. Bueno, la parte mía es ser terzorera y juntar el dinero. Hemos hecho una pequeña rifa de un lechón después del día del 9 de julio que hicimos al locro, mondongo a la española. Hemos recaudado un poco de fondo para poder trabajar y todo sea para los chicos porque ahora Eritier está haciendo unos juegos acá, vamos a poner el portón allá y cuando se alquila porque esto está para alquilarse y los niños que tengan su subibaja, su hamaca y los otros juegos que pueden estar en una placita porque vemos que esto está todo pelado. Los chicos que más pueden hacer acá jugar al fútbol pero yo creo que vamos a llegar a mucho más para poder estar con los niños y con los ancianos en la cancha de tejo porque me voy a incorporar también. Y la verdad que yo esta lo quiero muchísimo Ana, para que todos sepan que yo digo, yo me pasaría la vida acá trabajando, barriendo, limpiando y soy la persona más feliz porque, y si dijeron hoy yo me vine a la una y esto comenzó más tarde. Querer a la sociedad de fomento Villa Vanelli con Eritier que es un buen presidente, bueno también trabajé con Roberto Guisondo, otros presidentes anteriores también, pero vamos por más. Sí, es muy trabajadora junto con Mercedes. La verdad que se formó una comisión muy muy buena y en las comisiones no hace falta ninguna cabeza, cuando quieren trabajar la gente trabaja muchísimo, todos, cada vez que tenemos reuniones traen iniciativas propias y lo único que hay que hacer es consensuarla y hacerla. Lo de los juegos sí, es verdad que lo hacemos, hoy es un, hoy martes nos reunimos en mi taller porque van todos los, la parte de hombres de la comisión y empezamos a hacer los juegos. Como también estamos muy, involucrados con la comparsa golondrina que ya le dimos dos veces un importe, le dimos plata para que siga Luis haciendo el trabajo que está haciendo. Queremos incorporar a los chicos diferentes con discapacidades, entonces vamos a hacer juegos para discapacitados también. Como van a venir acá a ensayar, también le queremos dar los juegos como para que puedan aprovecharlo. Agradecerle a Cultura, al municipio por traernos cine y recreación al barrio y bueno, y que sigan ayudándonos como para nosotros poder desarrollarnos como comisión. Yo te agrego algo más, voy a dar gracias al señor Matías Rapalini que se dio una vuelta hoy por acá, estuvo y dijo bueno, voy a volver un rato más tarde, cuando se esté pasando en el cine para ver los chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo, que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece, que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, y ojalá que sean felices. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés, te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú te quiero, noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de ingresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. En la mañana del miércoles 22 de julio, personal perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Maipú comenzó a trabajar en la extensión de red de cloacas en la calle España entre Yrigoy y Nalén. Y también comenzaron los trabajos de puesta en valor del galpón del ferrocarril. La primera parte de la obra consiste en la reparación del techo que será de Texas. A continuación, el ingeniero Miguel Carugati nos brinda más detalles. Acá estamos iniciando la obra de extensión de red de cloacas. En este caso, en la calle España, entre Yrigoy y Nalén. Ya hemos iniciado la traza. En este momento estamos preparando todo para hacer todo lo que es la conexión a la cámara existente y el tendido de la red. Lo estamos haciendo todo con personal municipal. Y por supuesto que nos asesora el señor en aquellos temas que necesitamos asesoramiento. Bueno, Apsa, a través de Apsa, nos da una muy buena mano. Así que bueno, esta es la primera cuadra que estamos haciendo. Y bueno, tenemos un plan de alrededor de unas 20 cuadras, en principio, para Maipú. Así que después seguiremos con otras en otros diferentes lugares que vamos a ir estudiando. Otra obra que hemos iniciado en estos días ha sido los trabajos relacionados con la puesta en valor del galpón del ferrocarril. En este momento, bueno, la obra se hizo una licitación para contratar la mano de obra para desmontar y montar todo el techo. En este momento se está haciendo ese trabajo de desmonte. Y bueno, estamos avanzando. Estimamos que vamos a necesitar por lo menos unos 90 días de trabajo para por lo menos tener ya todo lo que es el techo terminado. En principio. Luego, bueno, también tenemos previsto seguir con el tema de paredes y por supuesto ir a preparación y el armado de todo lo que son las rejas que algunos nos están faltando. para ir llevándolo todo a su estado original o lo más parecido posible. En cuanto al techo, va a ser de teja como estaba el existente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13. Y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El miércoles 22 transcurrió el tercer día de vacaciones por tal motivo, los niños y niñas del barrio Alvarado tuvieron la posibilidad de disfrutar de una tarde diferente de juegos. Como se realiza en cada barrio, los concurrentes pudieron disfrutar de distintos juegos al aire libre brindados por los profesores de la Escuela Municipal de Deportes. También pudieron participar de las actividades que propone el Biblomóvil. Posteriormente se proyectó la película Grandes Héroes, lo cual finalizó con una merienda para todos los niños presentes. Muy buenas tardes, buenos bienvenidos a la plaza. Tenemos, como ves, muchos chicos que nos han acompañado en estas actividades que organiza el municipio, en el cual nosotros también participamos en esto de la organización y de ofrecerle también algo a los chicos para que pasen entretenidos. Bueno, la tarde nos ha acompañado porque una tarde, a pesar del día frío, que está muy lindo, está soleado, así que bueno, hay chicos jugando en la plaza, muchos adentro de la sede mirando la película, ya estuvieron también con el Biblomóvil y con las actividades que ofrece el Biblomóvil, así que bueno, muy variado y ahora los estamos esperando que termine la película para ofrecerles una rica merienda. Nosotros, de acuerdo a la organización que se hizo con Cultura, tenemos actividades los días miércoles, así que hoy miércoles 22 y el próximo miércoles 29 acá en el barrio Alvarado. Mira, a las 14.30 hacen actividades así recreativas y después a las 15.30 ya comienza la película y cuando termina la película nosotros les ofrecemos un chocolate y bueno, con unos bollitos que hemos aportado nosotros y galletitas a través del municipio también. Bueno, Ana, muchas gracias por la nota. No, muchas gracias a ustedes y bueno, nos alegramos de poder ofrecer en conjunto con el municipio estas actividades para los chicos en estas vacaciones. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.